Amigas, amigos, buenas tardes, desde Bogotá, les saludamos como todos los sábados después de las 3, para contar la historia de la radio en Colombia, RCN 60 años, nuestro gran especial. En nombre de Luis Alfredo Céspedes, de Liliana Espinosa, Nicolás Serna, Adriana Palomino en la Internet, Jaime Rodríguez, Diana Patricio Molano, nuestra productora, Edi Riaño, Jairo Tarazora en las crónicas y quienes habla J. Fernando Pintero en la dirección. RCN 60 años, nuestra historia, la historia de la radio en Colombia. RCN 60 años, la radio de Colombia.